De la Crider, ojo no tomó mil trescientos, se ha subido Chico y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse. De una calle yo muerto, fueron cuatrocientos, se ha subido Chico y Mauricio, felices y muy contentos, de los rayos con rayos, y de espalos con palazos. En el asiento de atrás, de la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asegurarlo, Chico y Mauricio, felices y muy contentos. Chico y Mauricio, al otro lado. Chico y Mauricio, al otro lado. Chico y Mauricio, al otro lado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Música 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 Música